hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo pues mi pedido de abón que corresponde a la campaña número 12 así lucen los catálogos las portadas de estos catálogos de los cuales estuve ingresando el pedido y como les digo corresponde a la campaña número 12 me llegaron dos cajas de regular tamaño y aparte en una caja me entregaron varias cositas así sueltas ahorita se las voy a compartir y pues les voy a estar dejando la imagen por aquí en una orillita de cómo es que venían estos productos en el catálogo es una tipo jarrita pero bueno no tiene lo que viene siendo el asa aquí nos dice un servidor gran capacidad mariposas que viene así en un color rosa les voy a estar dejando como les estoy mencionando la imagen de cómo es que lucen las cositas en el catálogo también de igual manera me llegaron estos dos contenedores que llevan por nombre mega recipiente de 4.5 litros son dos de color uva igual precios ya saben por ahí les va a aparecer ya que al mostrarles la imagen del producto de cómo es que venía en el catálogo pues también este trae el precio solamente que sea en otra página pues por ahí les dejo los precios y también estos quesos bueno porta quesos es una que será mejor dicho de las de mariposas esta venía en la portada del catálogo que venían en 60 pesitos miren ahí está y estas pues son dos que serás por aquí está la otra y después también esta manera también de mariposas que de igual manera por ahí les voy a dejar la imagen y este juego de recipientes que trae cuatro botes full mariposas son de diferentes capacidades también les voy a estar dejando la imagen como es que aparecía en el catálogo y un botecito que este es un dispensador trae su llavecita viene también en un color uva es del juego de mariposas si no me equivoco pero pues ahí les voy a estar compartiendo la imagen es plástico muy resistente y ya para terminar aquí de las cositas que me llegaron en esta caja la mega caja unicornio que viene así miren la verdad es que está muy bonita y que es una mega cajota organizadora está preciosa los colores rosas y ahí en la parte de arriba ese diseño con glitter también muy muy bonita y pues ahora sí vamos a ver las cajas que vienen cerradas y pues voy a comenzar abriendo esta caja que es la más pequeña a comparación con la otra viene plastificada viene protegida y en la parte de arriba nos dice abón mira de nuevo llévate todos los regalos en campaña 12 nombra y triunfa y programa de consecutividad de verano tu pedido de campaña 11 campaña 2 y campaña 3 7 y aquí te harán participar por un regalo sorpresa ahí nos menciona también viene pues este las fechas el número de whatsapp tanto como el que pues en el cual te puedes poner en contacto con abón si es que deseas vender los productos por allá anótenlo si es que les interesa en cualquier parte del interior de la república mexicana y pues ahora sí voy a quitarle el plástico para abrirla y ver qué es lo que llegó en esta ocasión y pues ya le quite el plástico la abrí solamente por esta parte falta estas orillas entonces vamos a seguirla abriendo ya saben que pues es un poquito difícil con una sola mano así que pues intentaré hacerlo lo más rápido posible saben que a mí me gusta abrir así la cajita aquí con ustedes y pues ya estaremos abriendo la otra también para ver qué es lo que llegó y miren así es como luce aquí en esta caja llegaron lo que vienen siendo los catálogos que ya corresponden a la campaña número 14 aquí están miren los folletitos tanto como la fashion home como la revista de abón contigo también y pues ahora sí vamos a ir sacando los productos ya saben que les voy a estar dejando precios o imágenes de acuerdo a cómo vienen en el catálogo y pues miren este vaso que es el de este es el vasito de star wars es el de baby yoda es el vaso de baby yoda aquí lo pueden ver después nos encontramos con este jueguito que es una batidora sweet red un jueguito para niña viene protegido con su este papel plástico de burbujitas y también una licuadora que es la licuadora sweet red también aquí está miren ahí les voy a dejar la imagen en el catal del catálogo como aparecía tanto los precios y tacitas esta tacita que es bueno es una mega taza mejor dicho que es la de mariposas que ya les compartí por ahí un videito que también son muy buenas estas tazas se pueden introducir en el horno de microondas y en el refrigerador son dos tazas con una mega capacidad casi anda por allá en el litro les voy a estar dejando por aquí este la imagen también de igual manera para que este vean realmente cómo es que se ve porque pues con el plástico este que trae aquí como que no se aprecia tanto el diseño y también en esta parte de aquí es un paquete de tres piezas boom parece que si así nos dice es de talla mediano bicolor y pues son este es ropa de lencería les voy a estar dejando la imagen por aquí también en una orillita y que más que más a ver vamos a estar checando hay la fragancia de faraway esta fragancia para dama no recuerdo si esta venía con desodorante creo que no esta venía así solita y pues lo que vendría siendo mi factura también que voy a estar sacando por aquí bueno está mi en la fragancia de faraway también vienen las fragancias de exotic waters las nuevas miren de bahamas sunset que son dos fragancias y también incluye lo que viene siendo la crema perfumada y el desodorante ya que éste venía en un set también igual manera por ahí les voy a dejar la imagen y ya estaremos checando el aroma la fragancia de today tomorrow always que esta no recuerdo yo haberla solicitado voy a estar checando a ver por qué me llegó ahorita voy a revisar y también una crema de anew la ultimati dia que esta también no recuerdo verla solicitado voy a estar checando hermosuras y la fragancia black sweater secret que esta si es de las nuevas alianzas igual que la atrasión game que es para forger dice y se me hace que no si es para ella no me llegó la de caballero creo que la pedí no recuerdo exactamente como que me acuerdo que pedí las dos voy a estar checando también de igual manera hay mis claves y las mascarillas para el cabello que son con aceite de aguacate estas venían en una promoción de dos y pues me las estuvieron también encargando el desodorante on duty de 48 horas de protección que también me estuvieron pidiendo y el gel de limpieza de facial refrescante mejor dicho gel de limpieza facial refrescante para pieles mixtas a grasas de la línea de aguantre esta contiene 150 gramos esta lluvia la estuve no es cierto esta no la estuve usando creo que esta es nueva estuve usando una así un gel de limpieza que me gustó bastante también ya tiene rato que no lo usado espero adquirirlo próximamente y también una crema que es para proteger del sol que viene con el factor de 50 que es el que lo que protege y nos dice dos en uno ya que es para utilizarlo tanto en rostro como en el cuerpo y también miren este hidratante es un óleo de tratamiento para el cabello deshidratado y pues lo hidrata y se vuelve irresistible al contacto al tacto mejor dicho y pues es de la línea de advanced techniques de pres pues sí exclusivamente diablo y también viene la revista de abón basar por aquí pueden apreciar y vienen tres delineadores de la línea grime stick de estos me acuerdo que pedí cuatro no sé por qué solamente vienen tres ya estaré checando acá en otra caja si bien el otro porque es el color twiglitz black sparkly el sugar plum y el tono es sugar plum creo que estos son los de color morado si no me equivoco y el otro es el tonito azul ahí está azul y morado y también está que es dice tono beige es un corrector líquido y es el tono beige de la línea d vamos a ver porque no quiere verlo es de la línea de mark ahí está también de igual manera pues les voy a estar dejando la imagen estos son los productos que venían en esta caja ahora vamos a abrir la siguiente y pues esta caja es de mayor tamaño también viene plastificada entonces lo voy a retirar el plástico y vamos a abrirla a ver que llegó y pues ya le retiré el plástico y la semi abría ahorita le voy a dar aquí otro jalón citó al cartón para poder abrirla y pues miren por la parte de arriba viene este flyer que es el de nivel de estrellas y ya aquí vienen este más trastes de la línea de lo que es el catálogo de fashion home y vienen las botellitas de mariposas que vienen dos con las tapitas en color moradito ahí se puede ver son dos botellas muy bonitas y también viene la de color rosa de estas también son dos botellas estas son de diseños de pajaritos es la botella ruiseñor son dos y nos encontramos con el vaso de unicornio este vaso que trae también su tapita para este aquí su tapita con su como taponcito que viene como si fuera pues para facilitar a la hora de tomar ahí está y la botella de Elsa de estas botellitas de Elsa son son dos me parece por aquí a ver vamos a ver si de frozen son dos botellas aquí están y después también este set de contenedores que son tres bols con su tapa de rosca les voy a estar dejando ya saben imágenes también una mega taza de la de frozen que viene con su tapita están muy muy bonitas estas mega tazotas y un juego de contenedores de cuatro recipientes full mariposas son de los rectangulares grandes ahí está este super juego también esta taza de stitch no esta taza es el vaso que son los vasitos del juego de stitch también super coquetos y cremitas una crema que es la de crema corporal hidratante de avena de un litro y también la que es de jalea real que es la de miel por aquí viene el otro delineador que les había mencionado de la línea de glimmer stick que este es el color plata creo que si miren ahí está es el color plata silver lights y también unos delineadores líquidos de la línea de color tren estos son cinco y es el verde metálico igual les voy a estar dejando la imagen este es el tono a ver si se enfoca el nombre verde metálico este otro es el tono negro el de aquí es el atardecer rojo este es verano rosado y el color otro negro otro más de color negro y pues ya esto sería todo hermosuras estas fueron mis cositas y volviendo a lo que les comenté en un principio de la crema de a new y también la fragancia today pues aquí miren nos dice regalo crema a new última te día y today la fragancia en spray de 50 mililitros viene como incentivo de productividad de abon vienen de regalo lo que vendría siendo pues esta crema que es la de a new con factor de protección ultravioleta en número 25 es una crema facial antiarrugas para usar de día y también la fragancia today tomorrow always que también viene de regalo por consecutividad y pues muy muy bien la verdad por los regalos que me dio en esta ocasión ahora y pues esto sería todo hermosura espero les haya gustado el videíto no olviden dejarme su pulgarcito arriba su comentario y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye